En el trófico colombiano vas a encontrar un pueblo fiel copia de otro de las sabanas africanas. Allí, a orillas del San Juan, está Ismina. Han pasado los siglos, pero la genética y costumbres continúan intactas. El plátano y el pescado siguen siendo la fuente alimenticia de cada día. El oro, la plata y el platino no han podido cambiar el modo de pensar y de actuar del afro sanjuanino. De ese paraíso es nuestro invitado Manuel Azizclo Córdoba.